Gol, gol, lo hizo Vargas, 43 minutos señores, empieza a ganar el visitante, 1 para la Universidad de Chile, 0 para Liga, Vargas, Eduardo Vargas lo hizo. Ahí vemos, bolas y manija, llevándote el primer gol de la U de Chile en la primera de las finales de la Copa Sudamericana de visitante en Quito, el minuto 43 del primer tiempo. Golazo, eh. Vargas, el hombre de los 13 millones de dólares, requerido por los 5 grandes de Brasil. Un pase encortada, en profundidad, un gol a la U de Chile, con toda la dinámica del fútbol agresivo y potente, ante una liga que estaba volcada al ataque también. Proponiendo. ...que todo el mundo quiere, la U de Chile, está ganando 1 a 0, hizo el gol en el momento justo.